De Vida Nacional va para Ocampo, Ocampo va a tirar, gol, 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 de Nacional Ocampo, Ocampo, Braia, que no Ocampo, aprovechó un contragolpe bárbaro de Nacional, escapó por el costado izquierdo, se llevó la pelota, levantó la cabeza, amagó el pase una vez, amagó el pase dos veces, y cuando fue a pisar el área, remató derecha, la pelota entró abajo contra el palo izquierdo, le pegó con rosca, con efecto, pasa a ganar Nacional, Nacional 1, Universidad Católica 0, Braia, Ocampo. En el momento donde la Católica crecía y lo tenía complicado al equipo tricolor, que no había llegado a ofender el arco de Ituro, esta genialidad, un rayo, una ráfaga, una exhalación de delantero, donde siempre debe jugar Ocampo, contragolpe fulminante, un gol que vale oro, lo hizo Ocampo, vale un Perú en el Parque Central. Ah, vista más cima, la vista más fácil.